Atlético Juventud dentro del área, despeja Benavente Cuando remata... ¡Gol! ¡Gol! ¡De Atlético Juventud! ¡Gol, gol, 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 gol! Debe ser la última hora si él encuentra ¿Cuánto tiempo más Alberto? ¿Cuánto tiempo más? Ya van nueve minutos y el partido no culmina Alberto En la última jugada Puede ser, puede ser el milagro Atención, tiro de esquina, córnera a favor de Cristal Todo Cristal encima Adentro ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Deporte en Cristal! Y ahí está el gol del milagro, Sebastián Claro que sí Y la gente de Atlético Juventud se le acerca Al árbitro le exige ¿Por qué no terminó el tiempo? Ya había terminado el partido Se le van encima al árbitro Los hombres de Atlético Juventud Jugando a Talberto Hay amenazas, hay amenazas Por Farbio Atroigo Jugando hacia el árbitro Amigo Alberto Barrios Se le van encima Se le van de boca Se le van de boca Y se agarran la cabeza Y dicen Piensa el árbitro Piensa Le están reclamando Culmina el partido Serve el partido Esporte y Cristal Un Atlético En el preciso momento Se le van encima al árbitro Señores Se le van encima al árbitro 7, Junior Herrera va a reclamar al árbitro, no hay policía, no hay policía, un partido muy disputado de principio a fin, señoras y señores, pero así es el fútbol, así es el fútbol, se goza, se sufre, pero se festeja también, el empate es meritorio, meritorio el empate Es una vergüenza, toda la vida, lo voy a decir en la Liga de Uchumayo, vienen estos de negro, que nos valoran el trabajo de todo, la inversión de todo lo que ponemos durante la semana, durante los meses, es justo que se pasen 14 minutos controlados, 14 minutos, bien claro, nos hacen el gol y lo que hagan el partido, es lo que busca el cristal, es lo que busca el peso dirigencial ¿Qué ha dicho el árbitro? Que solamente ha dado 4 minutos de más ¿Lo tienes ahí registrado? Yo lo tengo registrado, cuando hemos controlado, todos hemos controlado, en la tribuna, todos, pero sin embargo él viene a decir que son 4 minutos de más que ha dado, y que el Panamés está conforme Por eso, estamos mal en la Liga de Uchumayo, mal, empezando así, lo digo desde la Liga, que traen estos árbitros fracasados, porque son unos sinvergüenzas, todo el mundo se da cuenta que ya vienen arreglados No sé, pero con todo el esfuerzo de mi equipo, vamos a salir campeones, bien muchachos Eres un labrador, un ratero ¡Montrado! 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 ¡Ontrado! ¡Montrado! ¡Veas 써 monstruoso! H forbid Parecido con torno a su modifier Y su OTISbound, el gobierno de Uchumayo, guarda, ya rato Bueno, así salen los árbitros.